Bueno, hoy vamos a ver el rap de Lina y Mel Que en otro video les voy a enseñar el rap de Lina Pero como ustedes saben que me encanta Lina y Mel No sé, me inspira mucho Así que vamos a ver, aquí lo tengo yo Vamos a poner aquí Algo que me di cuenta y me pudo sorprender Me pirtió una sonrisa en la cara y me quedaba bien Me tuvieron que hacer mucho daño para yo aprender Que la vida no se basa en buscar a quien querer y recorrer Todo lo que hice desde siempre Y cuando vengan malos tiempos apretan los dientes Los mejores peces cabran a contracorriente Y le toco si yo el carajo en superarte cliente Tómate tu tiempo, disfruta tu espacio Y aquello que te guste, tú aprovechalo despacio No te nubles pensando todo lo que perdiste Y aquellos malos tragos transformados en un mister La música no es fiel a las buenas y a las maras Me soporta cuando traigo y nunca me dará la espalda Aprendí a quererte más cuando peor estaba No hace falta recalcar que todo lo bueno se acaba Y déjame con todo lo que tengo Ahora soy fiel a mí mismo y digo más contento No sé que hay noches en las que rayarse es lo primero Así que no más te beso como un plato sincero Los que te quiten que ya se los pierde el viento No merecen un grito segundo de tu tiempo Son muy lindas las dos Ay, mira, soy un ticto Quiero estar tranquilo y poder vivir a mi son Ya no hay mal conmigo ni tampoco en mi canción Este es mi camino disfrutar de mi pasión Sé feliz contigo y si no... Esta es la primera parte para que sepan Te haces tan si te hace daño Así que conservalos cual si fuera no su baño Primera parte no, para qué Sí, bien, ya termina Bueno, así como que la primera parte Porque el rap de Lina es como... Algo, ¿no? Esta es de Lina y Mel Y el segundo es como el que Lina Tienen Bueno, chicos Yo... Me gustó mucho este video Me encantó Porque como que... Alguien se lo hizo para Lina y Mel Porque son con mis mejores amigas Y bueno, me encantó Así que bueno, chicos Hasta que llegué al video Si les gustó denle like Y no me olviden suscribirse a mi canal Y también comenten en los comentarios Si es que les gustó No les gustó Les encantó Y también Pongan si les gustó el videito, eh Chau Wuuu